de este bello paisaje acompañada de la imponente laguna de caracasca ubicada aquí en puerto lempira gracias a dios vamos a hacer la oración a nuestro creador pongamos las manitas juntas y vamos a orar señor te damos gracias por este nuevo día de vida que nos das te pedimos en el nombre de tu hijo jesús que nos guíes por el buen camino y nos ayudes a ser útiles a ti a nuestra familia y a nuestra patria levantamos nuestra mano derecha y vamos a decir la oración a la patria pura fidelidad a la bandera nacional símbolo de unidad justicia libertad y paz invocando la protección de dios y el ejemplo de nuestros próceres prometo honrar a la patria servirla y defenderla bajo un solo propósito para beneficio de todos ahora con mucha reverencia y respeto vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional pero hoy también lo vamos a hacer en lengua mizquita saben por qué porque su maestra es de la mosquitia yo soy mizquita orgullosa de mis raíces yo quiero que usted aprenda o por lo menos sepa que ese es el himno nacional en mis quito de su profesora yumina vamos a cantar no 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 Muy buenos días, ahora vamos a cantar la canción del saludo. Vamos a cantarla en español y vamos a aprenderla en lengua mizquita. ¡Vamos! ¡Música maestro! Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Y usted, y usted. Muy bien, ahora vamos a cantar la canción del saludo. En lengua mizquita, van a repetir después de mí. Buenos días, en mizquito es Titanyamni. Naskismá es ¿cómo estás? Uvapaintinki es muy bien, gracias. Luego, varamán significa y usted. Ahora vamos a cantarla. ¡Música maestro! Titanyamni, Titanyamni, Naskismá, Naskismá. Uvapaintinki, Uvapaintinki, varamán, varamán. Otra vez. Titanyamni, Titanyamni, Naskismá, Naskismá. Uvapaintinki, Uvapaintinki, varamán, varamán. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Un aplauso! Vamos a ver el estado del tiempo. Necesito que observen. Que miren por la ventana, que salga por la puerta. O si usted está muy ocupado, si hay alguien cerca, que le diga cómo está el estado del tiempo donde usted está. Soleado, está soplando, hay mucho viento, puede ser que esté nublado o que esté lluvioso. Aquí donde yo estoy, el día está asoleado y tengo mucha calor. Quiero que me regalen ese frequito. Mándamelo, mándamelo, que me lo voy a tomar. En el carrito rojo dice lunes. En el bus dice martes. En el barco dice miércoles. Donde está el avión dice jueves. Donde está el helicóptero dice viernes. Aquí donde está el carrito azul dice sábado. Y donde está el carrito amarillo dice domingo. Entonces, ayer fue día. Muy bien, ayer fue día lunes. Eso quiere decir que hoy es día martes. Entonces, vamos a marcar aquí. Siempre con nuestra flechita que es hoy. Miren, hoy nos vamos a ir a pasear en autobús. Porque hoy es día martes. También, si cambia de día, cambia la fecha. Si el día de ayer fue lunes 21, ¿qué fecha es hoy? Muy bien, hoy es fecha 22. Después de 21 sigue 22. Lo vamos a marcar aquí. Entonces, hoy es día martes 22 de septiembre del año 2020. Muy bien, así es. Como hoy es un nuevo día. ¿Qué día es hoy? Ya dijimos que es día martes. Muy bien. Y este martes es fecha 22 de septiembre. O sea, que en Honduras hay muchos niños y niñas que estamos cumpliendo años. ¡Felicidades! Vamos a cantarle la canción, a ver. ¡Feliz cumpleaños, niñas! ¡Feliz cumpleaños, niños! ¡Feliz cumpleaños, niñas de Honduras! ¡Feliz cumpleaños, niños! ¡Se la voy a cantar en mis quito! ¿Quieren aprender? ¡Feliz cumpleaños, niños! ¡Feliz cumpleaños, niños! ¡Feliz cumpleaños, niños! Gracias por ver el video.